¡Gracias! ¡Escuchá el bambino que de esto sale esta cerveza! Es el arranque del partido Una nueva edición del clásico más antiguo que tiene la República Argentina ¿Este retira se puede ver? Será tiradequina desde la derecha corresponde al equipo visitante ¡El centro que ya viene! ¡Gracias! 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 nos va a quedar ahora, picando la salida desde el fondo. ¡Claro que le pega! 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 ¡Claro que le pega Salvatierra ¡Ya viene dentro! ¿Este le puede pegar? ¡Gol! 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 ¡Si se ve! ¡Sigue bastante más! ¡Este es un gran clásico del Fútbol Argentino! Y le salió nomás, ¿no? La andaba buscando... Bueno, es lo que debe hacer. ¡Gol! ¡Gol! ¡33 minutos tenemos y estamos en este primer tiempo! ¡Gol! 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 Va sobre el superbrinco. ¡A ver en qué termina! ¡A ver en qué termina! El arquero que la domina. ¡Ibanez! ¡Siguir atención! ¡A ver en qué se va a perder por el fondo! Se da tiro de esquinas desde la derecha. ¡Y el centro! En otra maniobra extraordinaria salvó a su equipo. ¡Viva en el primer tiempo! ¡Viva en el primer tiempo! ¡Viva en el primer tiempo! ¡Viva en cuarenta y cinco minutos señores todavía! ¡Cuánto! ¡Viva en el primer tiempo! ¡Ahora sí que el otro en cero! ¡Se lo vio la segunda parte! ¡Segundos cuarenta y cinco minutos! Todos los suplentes de calentar Falta el ataque Lo que manifiesta el árbitro es lo que cobra el cruz El astiro libre Y adelanta la barrera Lo pierde el árbitro Con la pierna salvó a su equipo El centro no dio No había sido de casualidad también En el centro que ya viene Saque de arco Ya la está dirigiendo a Rodríguez Mendoza Ortiz Ruiz Le pega, le pega, le pega Si puede le pega Pégale Se perdió una contra inmejorable El remate Ivaniex Miren lo que pasa Este le puede pegar No lo cante Ahora se ve Gracias 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 ¡Aquí va a ser el mejor! ¡Muchísimo! ¡Ibanez! ¡Le quedan 15 minutos al clásico! ¡Rianji! ¡A ver en qué termina, a ver en qué termina! ¡Está el buen chico! ¡Gol! 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 Ya salió nuestro catálogo de agosto con todo lo que necesitas para tener cada día la casa más linda. Este le puede pegar. El remate. El que sale ese partido. Entraremos a jugar los últimos. Cinco minutos de este partido. Indecable quinto. Cuatro minutos más cuando se cumple el tiempo, Sebastián. Cuatro minutos más cuando se cumple la vista. Mircemos más cuando se cumple la vista. Paso más cuando se manifié Gracias.